No me puedo condener, no me puedo condener, no me puedo condener, no me puedo condener. Así que me estás haciendo, yo no te fui mintiendo, hay un detalle que a mi se me cae de tu nuevo escondido, cuando te pones al lado, dime en belga, no me puedo condener, no me pongo en nada, no me si te mueco o si te siento muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero te siento y eso va a suceder, que esta noche chiquillo vamos a llenarnos tu chacera. Lo que me piensa le la voy a dar y si te pido no digas que no, vamos a irnos tu teléfono.